Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Muchísimas gracias, ¿cómo les va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional, y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Como lo hago habitualmente, cordial saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, a Radio Mercosur, a Radio Naciones Unidas, a Radio Vaticana, un cordial saludo al Papa Francisco, y también a FM Millennium, que nos toma desde Punta del Este en Uruguay. Vamos a tocar un tema muy complejo, muy interesante, y que tiene que ver con un trasfondo que evidentemente genera cierto temor. Pero yo creo que el temor es de aquellos que tienen que entender qué significa una determinada enfermedad, cómo funciona esa enfermedad en el organismo de un ser humano, y también las consecuencias en cuanto a la calidad de vida que cada uno viene llevando, y que de repente tiene que afrontar nuevas situaciones. El tema en cuestión tiene que ver con el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que acaba con los recuerdos de a poco, con la cordura, y que evidentemente genera una transformación de lo que era la vida antes, y lo que es la vida a partir de la enfermedad. Pero no solo golpea al enfermo, al que está sufriendo la situación, sino a su entorno, a toda la gente que conforma su grupo familiar. Es un tema realmente difícil, sobre todo para mí, entre otros, que tengo que abordarlo sin haber vivido esa experiencia ni personal ni familiarmente. Pero sí he vivido el acontecimiento, el sufrimiento, las circunstancias de una familia cercana que tuvo que pasar por esta situación. En la actualidad, según datos que tengo, la Organización Mundial de la Salud estima que existen 47 millones de personas con demencia. Y calculan que para el 2030, cercano, serán aproximadamente 75 millones. Y si vamos un poco más allá y nos ubicamos en este panorama que la Organización Mundial de la Salud está proyectando hacia el 2050, serán 132 millones de personas afectadas por esta situación. Entrar en el tema no es para mí incursionar en un tema médico, sino en las consecuencias sociales, en las consecuencias de compartir la vida con alguien que sufre el Alzheimer. Es un tema realmente emocionado, porque uno se pone en el pellejo de quienes están viviendo esta situación, ya sea en forma directa, por ser la víctima del problema, sino también el grupo familiar. Hay un grupo de personas en Miami, precisamente, que se han inspirado en esta situación. Y están trabajando duramente para que en pocos días presenten una película inspirada en la vida real de un enfermo de Alzheimer. Será un film de 20 minutos, donde allí muestran situaciones aterradoras que se van revelando a través de esa enfermedad, no solo en el enfermo, sino en su grupo familiar. Vamos a conversar sobre este tema con Janet Díaz Bonilla. Ella es guionista y escritora de esta película. Y también con Priscilia Rojas, que es productora y directora de este importante cortometraje. ¿Cómo estás, Janet? ¿Cómo estás, Priscilia? Mucho gusto en saludarlas, bienvenidas y muchas gracias por compartir en un rato con nosotros. Muchas gracias por tenernos en el programa. ¿Por dónde arrancamos? Janet, te escucho. Janet o Priscilia, ¿quién arranca? Vamos. Bueno, ante todo, un gusto estar en tu programa, Agustín. Cuando nosotros le comentamos también a Janet, dijimos, no podemos dejar de estar aquí en este programa. Y en efecto, te doy un saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. En este momento, sí. Bueno, Janet, sí te puede comentar un poco del inicio de este cortometraje que hicimos. Se llama En Sueño. Fue escrito y también está en la codirección Janet, junto a mi persona. Y bueno, es una historia, obviamente, Janet, si le puedes ir contando un poco mejor cómo inició todo esto y cómo nos introducimos poco a poco. Me imagino que sería muy interesante para toda nuestra audiencia cómo ustedes ingresan en este tema tan difícil, tan doloroso para mucha gente y cómo abordan esta situación para hacerlo de alguna manera entendible para la gente y para que tomemos conciencia de esta situación. Así que adelante, Janet. Claro. Sí, mira, de verdad que esto fue para mí muy emocionante porque yo lo vivo con mi mamá, que ella sufre de Alzheimer's hace 10 años. Y poco a poco he visto cómo ha bajado y ha bajado y se ha apagado su luz. Y especialmente el año pasado, durante la pandemia, que ellos viven aquí en mi casa, ¿no? En una casita atrás de la piscina y tenemos mucho contacto diariamente. Pero al estar aquí tanto tiempo y pasar tanto tiempo con ella, pues me di cuenta de verdad de que uno siempre dice, sí, afecta al familiar. Pero en realidad yo creo que el dolor de ellos es algo inexplicable porque al no recordar que el pasado ya pasó y lo viven como un presente, es una enfermedad súper oscura porque creen que las personas que no están ya en el presente siguen ahí. Entonces, mirándola a ella y mirando a mi padre que la cuida al 100%, le lava los dientes, le da la comida, la viste, le hace todo. Pues para mí fue como una inspiración decir, algo tengo que hacer, algo tengo que crear artísticamente, pero a la misma vez manteniendo esa emoción y esa seriedad de la enfermedad. Y es bien triste porque como usted dijo, las estatísticas, ahí están. Y dijo algo interesante en las estatísticas de 2050 del Alzheimer, se estipula que sea 1.1 trillón de dólares el gasto de esa enfermedad. En el 2019, 16 millones de familiares brindaron su cuidado a las personas que sufren de Alzheimer y se estipulan que eso es 18 billones de dólares que no se pagó. O sea, es una enfermedad súper seria. Es la sexta razón por muerte en los Estados Unidos. Los Estados Unidos es el segundo país del mundo en Alzheimer. Y bueno, yo me inspiré en mis padres viendo a mi madre y traté de hacerle honor a lo que ellos viven diariamente, a lo que mi padre le da a ella y a la soledad que viven estando unidos. O sea, es muy triste para él, es triste para ella. Él la ve... Es triste para todo el grupo familiar. Es triste para todo el grupo familiar. Todo ese núcleo se transforma absolutamente, ¿verdad? Correcto. Es muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro para ella, en realidad, porque ella pide a ver a su mamá y pide a ver a su papá y hay que decirle, mira, no estamos. A veces le seguimos la corriente porque es más fácil así para ella. Entonces, es bien triste. Es un estado de confusión constante y es un limbo constante. ¿Qué edad tiene tu mamá? Ella tiene actualmente 82 años, va a cumplir en un mes. 82 años. Bien. Es difícil describir todo esto y es muy largo porque tiene muchos temas de tratamiento para que la gente comprenda, pero sería bueno que quien tenga acceso a este video que estamos grabando, tomen un poco de conciencia y recurran a la información disponible porque hay que estar preparado. Una situación como esta destroza, no solo al enfermo, sino al grupo familiar. Y esto no estamos exentos nadie. Nadie. Y las cifras que estamos manejando no son caprichosas. Son emitidas por organismos internacionales que conocen no solo la enfermedad, sino las consecuencias. Por lo tanto, muy interesante. ¿Cómo surge esta idea de hacerlo público, de concientizar a la gente a través de una película? Bueno, si ya me permite... Adelante. Adelante. Janet es la escritora, guionista también, y directora, pero ella nos contactó, tenemos un contacto en común, y ella les mencionó, miren, yo conozco unas chicas que hacen producción en Miami, creo que es el momento de que escribas esa historia pero la lleves a la vida real. Todo empezó por allí, nos contactamos, nos reunimos, y creo que al mes, si no me equivoco, empezamos a rodar el portometraje aquí en Miami. Tuvimos la dicha de estar con artistas que tienen un gran talento y gran trayectoria, entre ellos está Daniel Lugo, que es puertorriqueño, y también tenemos a Elba Escobar, que es de Venezuela, tenemos otros tres integrantes, que son Gabriel Bonilla, que es un chico cubano muy bueno también, tenemos a Omara García, que también es una chica de Venezuela, y tenemos a Valentina, que es la pequeña de Janet, que también está incursionando en este mundo artístico, y que no tuvo ningún problema de estar en este cast, porque precisamente la historia da para él. Creemos que es una historia, obviamente como ustedes han mencionado, si bien es cierto, traemos conciencia, pero también es un poco triste, creíamos que era necesario contarla, es una historia que a muchas familias les pasa, muchas personas no tienen información, incluso nosotros nos fuimos nutriendo todos estos días de grabación y estando con Janet sobre esta enfermedad. Sabemos que muchas personas la padecen, pero quizá hay personas que no tienen ese, por ejemplo, cuando estamos invitando a todas las personas para este próximo 6 de mayo, que obviamente Agustín, esperamos que puedas acudir, va a ser en el CMX de Brickell, a las 7 de la noche, invitamos a todos a tu audiencia también, que se quieran acercar y ver sobre este film, que tiene mucho talento y información también para dar, creo que es algo que no deberíamos faltar a ver, pero sí, en efecto, es un film que tiene mucha carga, pero a la vez tiene un mensaje muy bonito y que creo que todos debemos verlo. Quizá, quizá, Priscilia, comprendo tus palabras y quisiera simplemente hacerles llegar a los televidentes, a los oyentes de cualquier lugar del mundo, todos los que puedan, se pueden acercar aquí a Miami y ver la película, porque es algo de la cual no estamos exentos, nadie, estamos todos involucrados en esto, al que le toca, le toca, no por mala suerte ni por buena suerte, simplemente porque le toca, bueno, y hay que abordar como abordamos todos los compromisos que esta vida nos pone por delante. Lo que hay que tener es el conocimiento de cómo enfrentar la situación. Así que, en principio, yo quiero felicitarlas a ustedes porque, evidentemente, tomar este hierro caliente de transferir estos conocimientos, sobre todo el caso de Janet, que vive el dolor, que ya esto no leyó un libro, no lo vio en la vereda enfrente, lo vive todos los días. Esa transferencia de conocimiento y de emoción de lo que está viviendo su mamá y su papá y ella y toda su familia, va a servir para que tomemos conciencia. Y yo creo que este es el punto, ¿verdad, Priscilia? Sí, esto es para tomar conciencia y también para ayudar a todos aquellos que no tienen esa información. Incluso, el día del estreno, Janet se le ocurrió una brillante idea de ayudar a una donación. Tenemos una asociación que está aquí en Estados Unidos, que está en varias partes del mundo también, que se llama The Longest Day. Y ellos, obviamente, ayudan con todo el tema de buscar las mejores maneras de manejar esta enfermedad, ya sea a través de curas, ya sea a través de información a la persona, a los familiares que padecen con esta enfermedad también. Y nosotros vamos a ayudar un poquito con este film, más allá que lo vean, a que también las personas que desean informarse o que desean donar, lo puedan hacer ese día tarde. Claro que sí. Esto es una enfermedad que le cabe a cualquier ser humano. Así es. No hay forma de prevenirlo, no hay forma de tratarlo antes, porque es algo que aparece. Como nació la vida, nació esta enfermedad, lamentablemente. Janet, ¿cómo fuiste elaborando este guión para que se lograra esta película? Si le soy perfectamente honesta, lo escribí en dos días. Lo escribí en dos días porque lo vivo, ¿no? Claro. Pero claro que después lo cambiamos 44 veces. Pero lo más lindo para mí del proceso, porque obviamente es un proceso triste porque es basado en algo real para mí, pero de la parte artística ha sido tan lindo ver como todas estas personas, Priscila, Linda, de Alpha Entertainment, César Salerno, nuestro DP, que es una eminencia, Guillén Mursini, nuestro señor de sound, los editores, que son brillantes, Pedro Uribe, Leonardo Ibarra, que hizo el trailer, o sea, todos, o sea, los actores, ni hablar, Daniel Lugo, Huelva Escobar, Luis Lozaco, Mara Fernanda, José Gabriel Bonilla, mi hija, todos se compenetraron de una manera tan linda y muchos de ellos no entendían lo que era el Alzheimer's. Y solamente por la enfermedad y por el arte y por llevar esta historia, ha sido un proceso muy lindo. Hacer la codirección para mí era nuevo y Priscila me llevó de la mano y me ha enseñado muchísimo y nunca imaginé que yo podía aprender algo así tan, es bien complejo y le estoy eternamente agradecida a todos, de verdad, porque ha sido tan lindo y verlo así como en tercera dimensión, la historia que es inspirada de mi padre y que pueda ayudar a alguien, que pueda traer conciencia, es una bendición de Dios. Yo creo que ahí está el gran secreto y el gran acierto, ¿no? El secreto es que hay que revelarle a la gente de qué se trata porque estamos todos expuestos. Nadie está exento de vivir una situación así, tanto propia como el círculo familiar. Y que inclusive, en este caso, el papá de Janet, que también lo reflejamos en el cortometraje, no sabemos la cantidad de horas, todo el esfuerzo que ponen los cuidadores a la hora de algo que tienen un... ya en este caso, que sería su esposa, la mamá de Janet. Entonces también es como que también tenemos que ver ese lado. Si bien es cierto, estamos viendo el lado del Alzheimer, de la persona que lo padece, también vemos lo que sufre el cuidador, porque al fin de cabo, él quiere estar para esa persona, quiere ayudarla, pero él ya sabe que no va a volver. Entonces también es como un proceso que en este cortometraje está plasmado y que, bueno, es triste, pero es una realidad. Bien. ¿Cuánto dura el cortometraje? Exactamente, está dando 19 minutos con 40 segundos. Bueno, yo lo quise resaltar porque hacer un relato y volcarle a la gente lo que va a aprender de esta enfermedad y de las consecuencias que ella tiene para con los afectados y con el grupo familiar, es realmente de genios que en pocos minutos ustedes hayan podido lograr tremendo, tremendo espectáculo, pero además tremenda comunicación para conocer, para entrar en el riñón de una enfermedad que hace estragos. Yo les agradezco infinitamente, les deseo la mejor de las suertes, soy un bendecido de que ustedes hayan compartido conmigo y con toda la audiencia de TV Radio Miami para que todos tomemos conciencia de esta situación. Así que muchas gracias, quieren cerrar y, por supuesto, haré todo lo posible para estar presente allí, acompañándolos. Gracias, Anusti. Bueno, obviamente, esperamos que todos los que puedan ir, les recuerdo otra vez, va a ser en mayo 6, es el próximo jueves, en CMX Brickle City Center, que es el mall que está en Brickle, y bueno, allí es una entrada gratuita, simplemente... Una donación. Así es. Bien. Obviamente, no necesariamente tienen, pero sería lo ideal, si a todos aquellos, bueno, vamos a tener unas cajas donde las personas puedan, o incluso, con el tema de la pandemia, también tenemos las medidas necesarias, podemos usar un QR, que es el código de barras, y allí las personas van a entrar directo a una página web que tenemos con The Longest Day, la asociación, y allí pueden hacer su donativo si lo desean así. Bien. Janet, te escuchamos. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por darle la atención a este cortometraje. Ha sido un honor para mí estar aquí, agradecida de todo el equipo de usted y ojalá que sea un evento exitoso para darle la atención que necesita el Alzheimer's. Muchas gracias por compartirlo conmigo y con la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bien. Queda usted comprometido. Si usted se sintió emocionado, tiene que estar ahí. Gracias.